El día que pueda yo, te quiero huir del avión Con el costo del grado, te vas a retirar el racón Te pones que ser fracturada, y eso irá en la emoción Estamos deteniendo los cargos, y no te dejes sobretener Con el costo del grado, me encuentras, ese que va a sorprender Y que me da la licencia, o que va a amanecer Las órdenes que hay ayer, y a mi porro se va a dar Con el pique de la bolsa, que no deja de sonar Con el que muchos compañeros, que también quieren volar Los que saben más de estas cosas, es el que me están bebiendo Y los que no les entiendan, el poco a poco irán saliendo Y que de este amor he lo tirado, y mucho más es estar viviendo La muerte mía, no se arrojó, que no me dejes sobretener Mejor el correte a tu me recuerda, ese que va a sorprender Y que de este amor he lo tirado, y que de este amor he lo tirado Y que de este amor, que no te dejes sobretener Y que de este amor, que no te dejes sobretener Y que de este amor, para con placer, ándale, ándale Bien